Música El Perú nació serrano De las entrañas del agua azul del Titicaca Puneo Bajo el sol de los incas con el canto de los ríos Gente que nacía antarazarrullado por el huayno El Perú nació serrano, el Perú nació serrano Música El Perú se hizo grande Música Por los caminos que el Chasque unió Valles, mesetas y cumbres Música Ríos, nevados y selvas llegando a las arenas Más allá de las fronteras del par de Tacna y de Tumpes El Perú se hizo grande El Perú se hizo grande Música Música El Perú hoy es eterno Por el grandioso Cusco imperial Santuario del Machu Picchu Música Por la sangre esculpida De Quechua, chancas y hay mayas En el viento y en las piedras Del Sacsayhuaman glorioso El Perú nació serrano El Perú se hizo grande El Perú hoy es eterno Música 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 Música